Un diseño sugerente, una prenda, incluso la textura de un tejido pueden despertar nuestro erotismo. El arte de la seducción es muy subjetivo. También se encuentra en espectáculos eróticos muy explícitos y en comercios de un negocio cada vez más en alza. Los bailarines se reivindican como parte del arte, pero también como parte del negocio de la seducción. No tengáis miedo. La sensualidad y el erotismo es lo más bonito y destaca toda la belleza de dentro. Ser bastante extrovertido porque alguien que se suba a bailar delante de cientos, miles de personas, pues hombre. Yo creo que es más que seducción, es la seguridad que puedas tener contigo misma en ese momento. Porque lo que tú le transmites a una persona cuando eres sensual es seguridad. Es como aquí estoy yo, yo soy divina y vengo a seducirte a ti. Creo que las bailarinas, tanto como las artistas, nos merecemos ser unos trabajadores y tener un sueldo como cualquier otro trabajo. Depende cómo te lo montes. Es un poco complicado, sobre todo si es una ciudad un poquito más pequeña, igual en otras ciudades más grandes sí. Otros que se consideran parte de este negocio son las tiendas como esta, cada vez más visibles, cada vez más expuestas. Los dueños de estos negocios reconocen que tienen clientela, pero que muchos clientes prefieren comprar estos artículos por Internet porque así todo es más anónimo. Internet te da esa privacidad que en la tienda te la dan igual. Si tú entras en una tienda especializada a comprarte unos zapatos o a comprarte unas deportivas, ¿por qué no puedes entrar en una tienda especializada a comprarte un juguete? Nosotros empezamos hace 20 años viendo una necesidad en Zaragoza de una tienda abierta y donde se pudiera hablar y explicarle a la gente abiertamente de sexo, rompiendo lo que hasta entonces simplemente existían, que eran los sexos, que eran una puerta cerrada, sin un escaparate. Desde fuera se veía como oscuro y feo, no tenía por qué, pero se veía así. Simplemente lo que nosotros quisimos es hacer un poquito más normal este tipo de tiendas. Los expertos en psicología sexual creen que algo de imaginación puede ayudar incluso en las relaciones de pareja. Hay muchas parejas que dicen, pues es que ya estamos haciendo siempre lo mismo, o no tenemos relaciones sexuales, ya no tengo deseo. Al final lo que se trabaja es la imaginación erótica, trabajar esas fantasías, abrir un poco la comunicación entre ellos. Este negocio también se ve hace tiempo en las reuniones para vender artículos eróticos o de contenido sexual. Dicen que se trata de un negocio en alza. Yo llevo 10 años, llevo más de mil tupper sex, y sí, en mi caso por lo menos cada vez más. Yo todos los fines de semana tengo mínimo tres, cuatro reuniones. El espectáculo del Plata Cabaret es muy conocido en Aragón y también fuera de nuestra comunidad. Abrió sus puertas en 1920. Vigas Luna lo reabrió en 2008. Sus últimos actores se sienten parte de este negocio y del arte de la seducción. Pues este es mi cuerpo, vivo con él y es que es normal que guste. ¿Podemos tener hoy una actuación propia de dos vedettes? Hombre por poder, claro que sí. Lo único que casi que necesitamos un poquito de intimidad. Lo erótico no quita lo valiente. Bueno, ¿ya estáis preparadas? Nosotras estamos preparadas. No me puedo, Gonzalo. Y es que siento con tristeza que ya la cabeza no va a levantar. Larga vida al erotismo. ¡Gracias! ¡Gracias!